En el ámbito de la internacionalización, la presencia de la mujer todavía es reducida. La internacionalización es un ámbito de gran importancia, es estratégico para las compañías, es estratégico para la economía porque es un pilar para el crecimiento. En el ámbito económico nos quedan todavía 150 años para lograr la paridad de género y por tanto hay que hacer iniciativas que aceleren la presencia o la incorporación de las mujeres a este ámbito de la internacionalización. Las empresas que son diversas son también más innovadoras, son más productivas. Hay datos que dicen que una empresa diversa tiene un nivel de facturación en torno a un 19% mayor y resultados son un 35% más competitivas. Hay cuatro palancas que pueden hacer que la presencia de la mujer aumente. La primera sería una educación hacia la corresponsabilidad, porque la internacionalización exige viajar, exige estar expatriado en algunos países y por tanto educación para la corresponsabilidad, para el empoderamiento de las mujeres y que se animen a aceptar este tipo de roles. La siguiente sería acercar las carreras STEM a los jóvenes y en concreto a las chicas, porque la demanda de estas formaciones o de estos perfiles está creciendo en la industria y sin embargo las matriculaciones bajan en general todas y en el caso de las mujeres todavía más. El tercer ámbito en el que habría que trabajar es acercar la industria a los jóvenes y también en concreto hacerla atractiva para las mujeres, las mujeres están infra representadas en la industria. De hecho el informe del World Economic Forum dice que en la industria solo el 19% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Y por último es el emprendimiento femenino en ámbito tecnológico, que es un ámbito de gran crecimiento y potencial de internacionalización donde las mujeres también tienen poca presencia. SmartGDocast somos un grupo de profesionales, un equipo de profesionales expertos en transformación Lean. Somos el partner de referencia de nuestros clientes en todo lo que es la transformación de su gestión y del negocio. Incidimos o trabajamos en tres ámbitos, el diseño y despliegue de la estrategia, la mejora de los procesos y el desarrollo de personas. Les enseñamos a los clientes el camino de la mejora a través de proyectos transformadores con los que ellos son capaces de conseguir tres objetivos. Por un lado, resultados de gran impacto. Segundo, aprenden haciendo. Y gracias a que logran objetivos y son ellos los que hacen, los que aprenden haciendo, esos resultados forman parte de la organización, los interiorizan. Para nosotros, las personas son el centro de la empresa y, por tanto, las empresas deben de invertir en su desarrollo. De hecho, solemos decir que es el único activo que tiene la empresa cuyo desarrollo no tiene límite. Nosotros, cuando diseñamos la estrategia, creamos equipos diversos, teniendo en cuenta gente o incorporando gente de distintos ámbitos de la organización, de distintos niveles, para conseguir una estrategia que englobe, que tenga más visiones y para que la gente entienda, sea parte y entienda las decisiones que se toman. Porque una vez que la gente entiende la estrategia, una vez que esa gente tiene, además, autonomía para actuar, el compromiso con lograr la aspiración ganadora, con lograr ese reto estratégico, es mucho mayor.